¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un super unboxing que tengo en esta bolsita Una caza de 2.5 bobs, ey, super chulos Así que si queréis más unboxing como este, pasad por mi canal porque hay un montonazo Y más adelante seguiremos subiendo Dadle a like, suscribiros que apoyáis mucho Y vamos a empezar este unboxing porque es increíble Va a ser unboxing barra story time Porque voy a contar bastantes cosas muy interesantes Y vamos adelante con el vídeo Quiero decir que después de la intro estoy grabando esto a las 10 de la noche O sea que estoy un poco cansado Así que si a veces me quedo como rayado mirando así El infinito, perdonadme porque estoy medio adormirado Pero bueno, mejor que grabarlo mañana a las 7 de la mañana Librerías No, eh, ya estoy cansado con esto Es que tengo una vida tan ajetreada Librerías Picasso, una tienda de cómics en Granada Yo siempre voy a la Comic Store ¿Y qué pasa con esta librería? Bueno, voy a enseñar el pop ¿Enseño el pop primero o primero lo cuento? Voy a enseñar el pop Voy a enseñar el pop primero porque es bastante interesante Es el pop, un pop que no pensaba comprarme Pero que Andrés Navi me dio ganas de comprármelo Y es el de Quicksilver de los X-Men clásico Mirad la tirada, es que esta tirada es de 2017 Ahí estáis viendo, Quicksilver Voy a poner un primer plano para que lo veáis mejor Y es el único de Quicksilver que había hasta que ha salido este nuevo De WandaVision, de ese Pietro Máximo que es de todo menos Pietro Aprieto ahí Y bueno, diréis, ¿qué le pasa a la caja? Está como un poco deficiente, ¿no? Que le falta un brazo a la caja Sí, está muy descolorida porque hay tiendas muy inteligentes En las que ponen los pops o cualquier figura en las vitrinas Entonces, claro, le da el sol De hecho, dicen, ¿en qué vitrina da más el sol? En esta, vamos a poner ahí el sol Vamos a poner ahí el pop Para que lo que es amarillo pase a ser rosa fosforito Y este es un ejemplo de esas tiendas Entonces, a esta tienda, la librería Picasso Que antes le llegaban pops, ya no les llegan Y yo de vez en cuando, bueno, siempre paso por ahí Y siempre veo los mismos pops Dos de este Quicksilver Otro de, no tengo ni idea la verdad Y otro de Wempul con el palo selfie exclusivo de una San Diego Si no me equivoco Que ya lo comenté en un vídeo anterior De hecho, en el de mis primeras compras en dos meses Dije que había visto ese pop Eso fue la primera vez que lo vi Súper descoloridos Igual que este Quicksilver Me llamó la atención Pero bueno, tampoco ninguna locura Y esto lleva ahí ya varios meses Yo lo llevo viendo ya más de un año Pero esta lleva más de tres años Porque salió en 2017 Y por eso le da ese estado de vaulted Mucha gente actualmente lo está buscando Yo entre ellos Por su aparición en la serie de WandaVision Y como es el único de Quicksilver Sin contar el otro nuevo que todavía no ha salido Pues por eso, si lo quieres Pues es una reliquia Como me dijo el dependiente Lo bueno, que solo estaba a 13 euros Un pop regular Vaulted a 13 euros No está nada más Bastante bien Pero claro, es que no está descolorido Es que tú ves esto Y una servilleta y dices Hostia, la servilleta tiene más color Claro, entonces vamos a abrirlo Lo he dicho, la caja Voy a sacar otro para comparar Arañas carlatas del hijo a ti Vale, mira Comparación Hostia Es que esto no es amarillo Esto no es amarillo Lo he dicho, es rosa Mirad la comparación El Marvel no se nota tanto Porque es más rojo Pero es que mirad Pop, pop Y es que la caja está muy escolorida De hecho, voy a sacar uno De los Esmen Que tiene más sentido Rogue, te dijo a ti Ahora sí, este de los Esmen Tiene más sentido Mirad por arriba Pop, ya hay súper esto Y bueno El azul Ojo, el azul no se nota tanto Lo que más se nota son los colores Los colores poco llamativos Poco llamativos Los colores más vivos Eh, porque mirad Es que el amarillo El amarillo pasa a ser blanco Rosita Eh, pero bueno Vamos a abrirlo Porque me gustó mucho Y eso, lo vi Y al final pues decidí comprármelo Eh, por si se agotaba Y porque yo en tiendas online Pues sinceramente No lo he visto No lo he abierto todavía Mirad Ostras, tío Ostras, tío Mirad Mirad la diferencia de color Esto es Un pop dándole sol Durante tres años Y esto es un pop sin darle sol Es que mirad la diferencia abismal Pero que oye Eh, una reliquia Como dijo el pavo Eh, el pavo El pavo real Es que me ha atendido un pavo Y me ha atendido un pavo ¿Qué quieres que te ponga? Y bueno La caja también tiene algún defectuario por ahí Pero oye Para estar tres años Hallándole sol No está tan defectuosa la caja Vamos a abrirlo Porque es mercurio de 2017 O sea que el pop tiene una pose Más o menos Eh, normalita Pero que me gusta Un detalle del pop Que no sale Me cago en la leche Merche Vale Ah, no tiene enganche de blister El blister viene a presión No tiene enganches Ah, mi, que venido Ahora es cuando es falso ¿Sabes? Quick, silver Ojo, ojito Ojo 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 Quicksilver No está nada mal A ver Pose normalita Pero está guay Porque si os fijáis Pues tiene el pelo blanco Obviamente Quicksilver Y el pelo está muy chulo Es Quicksilver de los cómics Eh Quicksilver de los cómics No tiene nada que ver Con las películas Y con su traje de los cómics Obviamente El traje azul Celeste Y lo guay de este pop Que es los que más llaman la atención Es que mirad Que chetado está Es que está chetadísimo Se le nota No se nota mucho en cámara Pero en personas Sí que se notan los pectorales Y el six pack Casi Casi como lo tengo yo Casi No llega a mi nivel Pero oye De poco en poco Se llega a este nivel De dioses Y oye Quicksilver Nada mal Me gusta mucho Y eso 13 euros por este pop Bouted Que actualmente está difícil conseguirlo Está bien Además ya tengo todos los pop De Quicksilver Hasta que no salga el otro Que también me lo voy a comprar Tengo todos Y nada mal este pop De Quicksilver Lo he dicho en una tienda Que lleva interesante Hostia Ojo Vale Hay un problema Es que tiene unas piernas Unos pies enormes Tiene unos pies Completamente enormes Y se cae para atrás Se cae para atrás Pero es que está inclinado Hacia atrás directamente Es que aunque le mueva la cabeza Se va a seguir cayendo para atrás No No se sujeta No se sujeta No se sujeta Amigo mío Es Bob Elgean Pero No se sujeta Vaya Donde me senté Donde me senté Bueno 179 de X-Men Por cierto no he dicho No es exclusivo en ningún lado Pero es casi bouted Bueno De hecho creo que está bouted En la aplicación Pues vale No se sujeta Ya está Lo pondré pegado A la caja del pop Seguramente Y bueno Luego vamos al siguiente El jugueto Esto 13 euros No se que No se cuanto Y luego entré al jugueto Que justamente Pilla al lado Y en cuanto Ya estaba yendo a la estantería de pop Ya veía que no había nada nuevo Decía bueno Pues nada Según vengo Me voy a ir Pero 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 Ay amigo mío Es lo malo de juzgar Una portada por su libro ¿No? Como dicen Voy Y hay como 4 o 5 baldas Y Y no había profundidad Simplemente Lo que mostraban ahí Ya está En alguno Había Alguno por detrás Pero ya está Y el abajo El todo Yo lo Amasó Y veo que hay uno Detrás Con la parte de arriba De Con una parte de arriba Una parte de arriba Que Era Esta Esta parte de arriba Y de Mandalorian Y como yo me estoy empezando a ver Star Wars Además justamente ayer Ayer me vi la de La La 3 De Star Wars En la que Anakin se vuelve malísimo Pues vi esto por arriba Y dije por curiosidad Voy a ver cuáles De los regulares Los regulares Ay pobre de mí Los regulares Un exclusivo de Mandalorian Mandalorian Fue lo primero que me vi De Star Wars ¿Vale? Diréis Como A lo mejor Me estoy viendo Star Wars ¿Vale? Y ya me he visto La primera y la segunda trilogía Ya solo me queda la última Y de Mandalorian Me vi los dos primeros episodios Por curiosidad Por empezar a ver algo En Disney Plus Porque justamente me lo había comprado Me había contratado La suscripción Y Y me gustaron bastante Están muy chulos Y Pero claro Es que Esto de coleccionar Todos los Baby Jodas Ni de coña Me parece un aprovechamiento De molde Es que son iguales Tienen diferentes cosas Eh Si no Si no siguiera Otras colecciones A lo mejor me lo compraba Pues sí Pero ya hay muchos Baby Jodas Hay como 10 o 11 Y Mandalorian Igual Hay dos muy complicados De conseguir Pero este exclusivo Me llamó la atención Porque vi que era de GameStop Y tiene su versión Y tiene su versión Glow in the dark Y vale Mientras lo abro La caja Me encanta El diseño De la caja 408 de Star Wars Ahí pone De Mandalorian Exclusivo Es de GameStop Lo he dicho Y me encanta El diseño De la caja Así Naranja Y azul Y azul Sí Naranja y azul Como os he dicho Antes que estoy grabando Esto por la noche Naranja y verde Como se ve claramente Que es verde Y esa es la tirada Esta No te conozco Ningún personaje De ahí Lo siento mucho Lo he dicho Solo vi los dos primeros episodios Y ya me metí en el mundo de Star Wars Porque si seguía Me comía un montón de spoilers Y bueno Pues voy a abrirlo Mientras esto Así es que Ya me podría ver Mandalorian Porque ya me he visto Las seis primeras Pero me quiero ver primero Las últimas tres Tiene fondo Tiene fondo naranja Bastante guapo Bastante chetado Mirad que guay Creo que ese es el símbolo De los Mandalorian O algo así Por cierto La tirada de X-Men Esta es Vale Hay un montón Ah no Esta no es Esta no es La tirada de M La he enseñado antes Perdón Perdón Mandalorian Guau Que guapo No sé en que momento es esto Vale Lo he dicho Solo he visto dos episodios Pero Lo de siempre Dudé si en comprármelo o no Y Cuando dudo si en comprarme Un pop es exclusivo Si es regular Bueno Pero si es exclusivo Cuando dudo en comprármelo o no Casi siempre hay que comprarlo Vale Porque si te está gustando algo Y Todavía no lo has visto Pero Crees que te va a gustar Cómpralo Porque luego te vas a arrepentir De no haberlo comprado Hacedme caso Que sé de lo que me hablo Eh Guapísimo Guapísimo Mi segundo Pop Mi segundo Pop Madre mía Como se nota que estoy grabando esto a las 10 de la noche Tío Mi segundo pop De Star Wars Y sería este Mandalorian Este Mandaloriano Que está Como se ve Sobrevolando Con sus repulsores Que es que me encantan Mirar ahí Como se nota perfectamente Que está volando Y está muy chulo Muy chulo Texturita muy chula La base Como todos de Star Wars Tienen Pero esta la han aprovechado Haciendo ese como humillo Que suelta al elevarse Y también está muy guay Star Wars Las dos bases que tengo Star Wars Representan La otra era del planeta Dacoba Y esta pues el humo Y está muy guay Mandalorian volando No sé en qué momento el traje El casco está Muy chulo Es así como Metálico Y con una pistola Parece ser Creo que A medida Uy A medida que avanzan en la serie En teoría Le dan más cosas de metal Por el cuerpo Y aquí ya tiene bastantes O sea que esto será Avanzado en la serie Supongo Pero eso Mi segundo pop De Star Wars Ahora mismo No me dice Apenas nada Está muy chulo Como figura Me encanta Creo que es de los mejores De Mandalorian Pero De hecho Cuando empecé a ver Mandalorian Yo obviamente Siempre que veo algo Miro los posts Y a ver Cómo están las posibilidades De comprarlos Y Y este era el que más me llamaba Este era el que más me llamaba Big Brother Games Todo ya digo Pues ya no hay por dónde buscarlo Y mira Justamente llegaron a los juguetos Yo no lo sabía O quizás no No lo quise saber Que profundo Y Pero está muy chulo Ya Y cuando vea Mandalorian Creo que me gustará mucho Y me arrepentiré Quizás De no haberme comprado más Se sujeta No como el de Pietro Que me encanta el pelo Por cierto Está muy chulo Pero es que tío No te sujetas No te sujetas Porque tiene unos piezacos Que no se sujetan Pero el de Pietro También está muy chulo Ahí con su Parece que tiene unos calzoncillos Ahí Pero es su traje original De los cómics Junto a la otra tirada De los X-Men Así es que Un pop exclusivo Un pop Un pop Bouted Bastante difícil De encontrar Y que actualmente Se puede convertir En una reliquia Y que yo espero Que Que avance Y que a lo mejor Se convienta en un Grial Porque después de su aparición En WandaVision Han sacado uno nuevo Entonces a lo mejor Este baja más Pero este en un futuro Yo creo que sí que puede tener Más partido Y ya está Hasta aquí el vídeo Tengo la mano aquí No es por nada Es porque estoy así Más cómodo Así es que Espero que os haya gustado El vídeo De dos funcazos De Marvel Y de Star Wars Ya tengo Marvel Dragon Ball Magibra Academia de Star Wars Y aparte de juegos Por ahí Que el de Aloy Todavía no me lo compraba Habrá que ver cuándo Hasta aquí el vídeo De nada y suscribiros Espero que os haya gustado Decidme cuál de estos dos Pop son vuestros favoritos Por los comentarios Sois más de Marvel De los X-Men De Quicksilver O más de Star Wars De Mandalorian De este Mandalorian Elevado exclusivo Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Otra vez lo digo Y ya no me acuerdo Que decía al final No hagáis nada estúpido Mientras yo no sé Aunque la estupidez Me la lleve conmigo ¡Gracias por ver el video!